Creo que me equivoqué al tratar de comprar Bambú Night Club en Norwalk, Connecticut presenta sábado 26 de marzo a El Charrito Negro Cuando yo me muera no quiero que lloren Venta de boletos en josecruzusa.com Pero te vas a arrepentir Informes y reservas al 718-255-1787 Yo no sé quién pierde más ¡Gracias!